Andrés Trujillo, Director General Clínica CES. Lo que la red hospitalaria hoy le propone al gobierno es que genere un mecanismo que permita compensar la capacidad disponible que hoy tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, ya que en los últimos días hemos tenido la ocupación y la operación de los hospitales alrededor de un 50% preparándonos para una eventual demanda de servicios de pacientes con coronavirus. Hoy estamos planteando que se redistribuyan los recursos del sistema de salud de cuenta de la UPC, los que están en las ARL, en el SOA y las demás subcuentas del ADRES para que nos compensen esa capacidad que tenemos disponible para la atención de pacientes, además de los sobrecostos que implica la atención de esta patología. Gracias.